Bienvenidos a XRP Army, una vez más a XRP News, tu resumen de noticias en español. ¿Cómo está la comunidad el día de hoy? Bueno, esperamos como siempre de costumbre, más que bien, nosotros hemos tenido un extraordinario fin de semana, gracias a todos los nuevos subs, como siempre vamos a empezar dándoles la bienvenida, sabemos los de siempre, eternamente agradecidos. Bueno, finalmente está llegando el momento tan esperado por todos, tan esperado por la comunidad, tanta paciencia, tantos años, XRP Army, acá estamos. Queda poco tiempo, la verdad que el castillo de naipes de la sec se está cayendo, no le quedan muchas cartas por jugar, vemos como a poco se está desmoronando el juicio. Bueno, estamos cerca de los mil subs, estamos muy contentos, muy contentos con la cantidad de visualizaciones, los likes y todo, aprovechen como siempre, den like si quieren desde ahora, así ya empezamos a compartir el video con el resto de la comunidad. Les queremos pedir a todos un gran favor, estamos cerca de los mil subs y queremos hacer un pedido para hacer un pequeño hack acá en YouTube. Les queremos pedir a todos los que puedan, por favor, si a los seguidores más fervientes del canal, a los que nos siguen de siempre y que realmente nos quieren, si tienen tiempo, que vean los videos, que vean más videos, si pueden ver uno o dos videos o ver los videos hasta el final, cosa que nosotros sumemos horas, o estamos cerca de los mil y nos faltan algunas horas para llegar a la monetización, que la verdad que sería un gran logro para el canal, así que todos los que puedan colaborar y ver videos, verlos todos o sumar horas de visualización, la verdad que nos harían un gran favor al canal. Vamos a ver las noticias del día, gracias comunidad, como siempre, vamos a ver las noticias del día, tenemos muy buenas noticias para arrancar la semana, realmente, como dijimos al principio, se está desmoronando el castillo de Naipes de la SEC, ya no le quedan cartas para jugar y falta poco tiempo realmente para que Ripple se libere y pueda operar tranquilo con todos los servicios que tienen para brindar y hacerle bien a este mundo en el que vivimos, así que XRP Holders, venimos muy bien. Vamos a ver las noticias del día, tenemos para empezar el intercambio de cifrado de Japón volverá a poner en venta XRP, ya que parece que Ripple puede superar los cargos de la SEC y en segundo lugar tenemos que FinCEN declaró que la moneda XRP de Ripple como moneda, no como un valor, decisión de la SEC está pendiente. Sin más, arranquemos. Bueno, como de costumbre vamos a empezar por nuestros amigos de la comunidad de Twitter, tenemos al bien conocido MacAttack XRP que nos dice que el intercambio de cifrado de Japón volverá a poner en venta los XRP ya que parece que Ripple puede superar los cargos de la SEC. Vamos a ver la nota de esto. Bueno, estamos en notadeinvest.com que dice que el intercambio de cifrado de Japón volverá a poner en venta de XRP ya que parece que Ripple puede superar los cargos en la SEC. Leamos la nota. El exchange de criptomonedas Tau Tau decide recuperar XRP después de que el mercado confiara más en la moneda. Si bien Ripple todavía está enfrentando la batalla legal de la SEC, muchos parecen creer que la compañía podrá ganar. De caso, aún está lejos de terminar y las cosas aún podrían ir de cualquier manera. Han pasado alrededor de 10 meses desde que la SEC de Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra Ripple y su criptomoneda XRP, alegando lo mismo que algunos inversores han estado afirmando durante años que XRP es un valor no registrado. La medida hizo que Ripple y XRP perdieran seguidores e incluso buscaran nuevos mercados en el este, particularmente Europa y Asia del Este. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y el caso entre los dos se volvió más complejo, Ripple parece haber logrado comenzar a tomar ventaja contra el regulador. Al menos esto es lo que parece creer el intercambio Tau Tau en Japón. Tau Tau para traer de vuelta XRP. Según informes recientes, el intercambio de cifrados japonés Tau Tau anunció recientemente que volverá a incluir XRP ya que el mercado está cada vez más seguro de que la empresa puede defenderse de las acusaciones del regulador. No hay duda de que el caso contra Ripple tuvo consecuencias de gran alcance para la moneda, que incluso perdió su icónico tercer lugar en la lista de criptomonedas más grandes y desde entonces se ha hundido a la séptima posición en la lista. Pero como el soporte de XRP parece estar regresando, también es probable que la moneda pronto comience a ver una mejora significativa en el rango. Es importante tener en cuenta que aún no hay nada seguro con respecto al caso de la séptica contra Ripple. El caso podría hacer o deshacer a Ripple y XRP convirtiéndola en uno de los héroes de la industria de la ecotografía o en otro proyecto que caiga bajo el regulador. La importancia de la batalla legal se vuelve clara al ver cómo se comportaron otros intercambios importantes contra XRP. Los gustosos, OKEX, Coinbase, Kraken y similares, todos los cuales se están tratando de cumplir con las regulaciones lo más posible. Se distanciaron de XRP una vez que el caso comenzó originalmente. Sin mencionar a Marigram que no solo abandonó su asociación con Ripple, sino que afirmó que nunca usó la tecnología en primer lugar. Por ahora, el futuro sigue sin estar claro, pero el movimiento de Tao Tao podría tener consecuencias significativas para el futuro, ya que puede inspirar a otros a comenzar a considerar la posibilidad de traer de vuelta a XRP también. Bueno, nota hasta acá. XRP Army, ya saben, como siempre, link en la descripción. Bueno, me acuerdo de la comunidad lo feliz que estábamos con el trato que se había hecho con Manigram, pero bueno, está otro que se vio de baja. Vamos a seguir con la comunidad de Twitter. Tenemos el portal de noticias diarias de criptomonedas que nos dice que Fincen declaró la moneda XRP de Ripple como moneda y no como valor. Decisión de la SEC pendiente. Vamos a ver la nota de esta. Estamos en nota de BitcoinExchangeGuide.com que dice que Fincen declaró la moneda XRP de Ripple como moneda no como un valor. Decisión de la SEC pendiente. Leamos qué dice. Ripple, la tercera moneda más grande por capitalización de mercado, ha sido el centro de debates especialmente después de que la SEC de Estados Unidos decidió que Bitcoin y Ethereum no se regularan como valores. Muchos dicen que US Fincen ya ha establecido un patrón para la definición de Ripple, lo que significó que la SEC deberá seguir una trayectoria similar. Ripple se enfrenta a dos demandas colectivas que alegan que XRP es un valor controlado por Ripple. La compañía ha rechazado los reclamos y ha contratado a dos exfuncionarios de la SEC para que lo representen en la corte. Ripple firmó un acuerdo de conciliación con la red de ejecución de delitos financieros del tesoro Fincen en 2015 pagando una multa de 700 mil dólares. Vender su moneda virtual conocida como XRP sin registrarse en Fincen ni al no implementar y mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero AML diseñado para proteger sus productos de uso de lavado de dinero o financieros terroristas. Se resolvió un acuerdo de conciliación seguido de cargos penales y se impulsa una multa de 450 mil dólares a Ripple. Fundamentalmente para el debate se permitió el comercio de XRP. Llegamos más abajo. El kit de este punto de vista es que Fincen ya firmó un acuerdo con Ripple Inc, lo que les permite continuar con su venta de XRP. Si XRP es un valor sin licencia, entonces Fincen ahora tiene que explicar por qué firmaron un acuerdo que permite la venta de dichos valores sin licencia. Bueno, vemos acá abajo una declaración de hechos y violaciones que dice que, vamos a leerlo así, traducirlo en el momento a ver, dice la moneda de Ripple XRP fue preeminada y en otras palabras a la diferencia de otras criptomonedas fue totalmente generada antes del período de distribución. En el 2015 XRP fue considerada la segunda moneda por capitalización de mercado después de Bitcoin. Llegamos abajo. Ripple ya ha vinculado al gobierno de la FED de Estados Unidos, en una posición en que XRP es una moneda de acuerdo a los hechos acordados del acuerdo. No hay forma de que una entidad pueda hacer tanto seguridad como moneda. En particular, Ripple ha trabajado duro para presentar a XRP como una moneda digital en lugar de una seguridad. Brad Garlinghouse, director ejecutivo, dijo, Si XRP es un valor o no, no lo dicta una sola demanda. La SEC es el gobernador de eso. Creo que está muy claro que XRP no es una seguridad. Existe independientemente de Ripple, la empresa. Si Ripple la empresa cierra mañana, XRP seguirá existiendo. Bueno, XRP Army, como siempre, link en la descripción. Dejamos la nota hasta acá. Vemos como de a poco, dijimos al principio, se les está cayendo los fundamentos a la SEC. Sabemos que había acordado con FinCEN hace un par de años. En el año 2015 pagaron una multa y quedaron liberados para poder operar con la moneda. Ahora salta la SEC con el juicio el año pasado. Acá también, por lo visto, hay un choque entre diferentes agencias del estado de los Estados Unidos. Vamos a ver, XRP Army, cómo sigue todo esto en las próximas semanas. Pero vemos que venimos muy bien. Yo calculo que vamos a tener novedades todos los días de cómo se viene dando el juicio. Vamos a seguir viendo a nuestros amigos de la comunidad. Tanto Kogan, como Deaton, como CryptoMam, como Eri y demás. A ver qué están diciendo ahí toda la comunidad para ver cómo seguimos adelante con todo esto. Bueno, XRP Army, como siempre, ya saben, si llegaron hasta acá, den like. Los que no están suscritos, por favor, se suscriben al canal para hacer que esta comunidad siga creciendo. Como siempre, les mandamos un cariño muy grande a todos y nos vemos en la próxima.